El día que yo me muera, que me cierren con la banda Que no me anden con sustitos, que es purita propaganda La noche siempre es alegre, andando yo de parranda Por eso quiero que me lleven, que me cierren con la banda Al rango de un buen caballo, y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza, y la prenda que yo quiera Me gusta calar la banda, guardadita en la región Me gusta el corazón Me gusta el corazón Te giltos Paz, dau が Por eso quiero que me cierren con la banda ¡Bravo! ¡Bravo! Evítale mis pesares, no te pape volando, negritale mis pesares No te pape volando, no te crees que sí Pero no le digas cuando hace que no me diga que no me diga No te pape volando, no te pape volando No te pape volando, no te pape volando No te pape volando, no te pape volando Yo te pape volando, no te pape volando No te pape volando No te pape volando Quase que se que te ponen ¿De acuerdo? Cuando te rojos y arroyos he venido para verte Palabras de honor que sí Luego mi ropa bocada, porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría lo mucho que te amo yo ¿Qué más puedo hacer para ayudar y los piedmeros se les quitan? ¿Qué más puedo hacer por ti? Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa ¿Qué más puedo hacer por ti? ¡A dos botellas, compa! ¡Jálese, cálese! ¡Jálese, cálese, cálese! ¡Jálese, cálese! ¡Salucita, se la jaca, señora! Felicidades, felicidades A la quinceañera Vamos a agarrarla que reyola en la pieza del barrio, ay que linda sus sembras y su sol, tu bolsillo tan que cual se va a cumplir, ay, mi vida, tuyo es mi corazón. El sol se hizo para el día, la luna para el día, la noche, mis labios para tus labios, te quiero, cuanto te quiero, mi amor es sincero, el verdadero, el aire para respirar, las nubes para que llueva, mis manos para tocar y te quiero, cuanto te quiero, mi amor es sincero, es verdadero, porque en verdad ya nada importa, cuando te tengo, tu eres como mi complemento, porque te quiero, por ti sería capaz de todo, porque te adoro, yo te he llegado hasta mi vida, por verte feliz. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 A mí ya me importan los errores Tampoco si me quieres o me despañar Porque te llaman de mis amores Como puñalclavado, como puñalclavado En mi sentalla Retiene tu vida, tu culpa de besar Que me han brotado, aquí en mi lugar No he sido tan feliz como a tu lado Y conocerte mucho, no la vida Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida Seguimos avanzando con los temitas Se llama el columpio ¿Cuántas veces te dije llorando, chiquitita? ¿Cuántas veces te dije llorando, chiquitita? No eres muy grande, no eres mentira Y con esta banda Tirando en la calle, perdiendo tu vida Y yo te dije, sienta lo que dices No ves que la vida, eso duele mucho Cuando sube, cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja ¡Ay, ay, ay! ¡Un saludo! ¡No ves! Encuentro perdido Tienes tu vida Y yo muy contento Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un saludo, amigo! ¡Un saludo, amigo! ¡Ay, ay, ay! Pues que tenga yo contigo Ni quiere agradecerte Ya toma la suerte Pero sí Si te hago agradecido Si en estos momentos Me llevo la muerte ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A esta cuenta es perdida! ¡Veniendo tu vida! Y yo muy contento ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! Que el cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Que todo siga Con la corona rey Con su puta madre ¡Ay, ay, ay! Pero un pariente Pa' que le saque La poladera Por adelante ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!